¡Hola! ¿Qué tal? ¡Somos Bravata! Me llegó el día de, hoy es el día de la grabación. Entonces ya calentamos, ya repasamos. Ahora lo que toca es ir a cambiarnos. Voy a grabar. Hola, soy Stefanía y tengo 26 años. Estoy en Bravata desde que empezó hace 5 años. Me encanta, me encanta el proyecto. Hace que los trainings sean mucho más fuertes y nos unen un poquito más. Este video de verdad es algo muy importante para nosotros. Nos hemos esforzado un montón. Camila, por ejemplo, ha llegado y se ha aprendido todo en dos semanas. O sea, como loca aprenderse todo. Hemos tenido un mes un poco accidentado en realidad. Al final, Mari no ha podido bailar la coreografía final porque se lesionó. No está en el proceso, solo claro. No la van a ver en el resultado final. Hemos tenido retos muy importantes, tirarnos al piso. Ha sido algo completamente distinto para nosotros. Hacer la coreografía muy fuerte, nuevo. Pero ahí estamos. Hemos dado todo lo que podamos. Espero que les guste el resultado final. Y nos vemos en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Terminamos! ¡Ya! ¡Terminamos! Ya está todo hecho. Me parece super chévere que estemos todas, a pesar que no todas hemos bailado. Esperemos que les haya gustado este proyecto, ha sido algo hecho con mucho amor, mucho cariño para todos ustedes y también para tenernos un trato importante de nosotras. Vienen proyectos nuevos. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro YouTube. Gracias. Adiós.